Y esa es la cumbia del zurdo ¡En Tampico! ¡El retorno del Guaracatá! ¿Qué? ¡Y sigue dejando de qué hablar! ¡La potencia de Nereo García! ¡Ándale Chinalo! ¡Y para Meche! ¡Ahora es mi compadre! ¡Muévase! ¡Muévase el zurdo! ¡Muévase! ¡De brinquito! ¡De brinquito! ¡Y ahora! ¡Agárrese! ¡Porque viene! ¡Como siempre el sabor! ¡Sintetizador! ¡Candela! ¿Y quién sigue? ¿Y quién sigue? ¡Formaditos! ¡Formaditos! ¡Horale! 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 ¡Ya les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! Y no que no, no que no Para ustedes, muchachitos Uy, 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 que miedo ¡Chisna! ¡Chisna! Gracias por ver el video.